...crece poco a poco, al igual que las actividades comerciales. En la carretera central, transportistas trataron de evitar la circulación de vehículos. Decenas de protestantes detuvieron buses y combis que se trasladaban con normalidad. Incluso intentaron bajar a los pasajeros. La policía intervino para normalizar el tránsito. Los conductores recibieron amenazas por parte de los manifestantes. Utilizaron desarmadores para desinflar las llantas de buses y combis. En esta otra escena, los protestantes detienen un bus... ...y los pasajeros se vieron obligados a continuar su recorrido a pie. En otra cámara de seguridad se muestra dos buses detenidos... ...mientras los transportistas permanecen en medio de la avenida. En otras zonas de la ciudad, el tránsito y el comercio vuelven poco a poco a la normalidad. En Los Olivos, los comerciantes del mercado Unicachi atendieron sin problemas... ...contando que en la Panamericana Norte se observaba la circulación de los transportistas con normalidad. En el paralelo Bayobar, en San Juan del Urigancho, se observa a varias empresas de transporte... ...mientras el ejército brinda la seguridad. En el centro de la ciudad, los buses llegan normalmente hacia el Óvalo Grau... ...desde Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chosica. Y en el Buen Trato Congo, se reporta el tránsito de los buses del Chino... ...y la policía, resguarda la seguridad de pasajeros y buses. Los mercados de la capital abrieron sus puertas para reanudar la atención al público. Tras 24 horas de paro, los comerciantes invitaron a las familias a acudir a los establecimientos... ...y la policía, resguida la ayuda de los buses del Chino... ...y la policía, resguida la situación y la educación que se establece.